El otro día estaba pensando que me encantan las pelis de animales y estaba pensando en eso por la calle y justo vi una cosa que me parece como de las mayores injusticias sociales que hay en el mundo. Vi a una señora en la plaza de ópera aquí en Madrid recogiendo con una bolsa una caca de perro, de su perro imagino. Claro, de su perro, claro, nadie es tan buen ciudadano de ir recogiendo la mierda de los restos de personas. Pero sería un detalle, ¿eh? Si alguno quiere hacerlo, hay mucha mierda por ahí aún, ¿eh? Vale, que me encanta por cierto el truquito de meterse la mano dentro de la bolsa, cogerla y ¡raaa! ¡Sachachán! No he tocado la mierda. Maravilloso. Una señora cogiendo una mierda y dos metros más allá, un, pero el mayor reguero de truños nunca visto de la historia de la humanidad y al final de ellos, dos policías a caballo. Y es como, claro, yo soy la policía, me puedo cagar donde quiera. Ahora, si tu perro hace una caquita mínima y no la recoge, este multo. Ahora yo, mira, ras, 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 me cago por toda la ópera de Madrid, por este jardín, por el palacio, por un mendigo que está pidiendo... ¡Todo, todo! ¡Me lo cago todo! Porque soy la policía y llevo el animal que más caga. Además, o sea, ni siquiera van montados en, ¿sabes? En cosas que caguen poco. Van montados en algo que caga muchísimo.